De hecho en 3 años la segunda temporada También hace todo tiempo La segunda temporada ¡Tira! 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 Mándala, mandala ¡Mándala! ¡Ou, tírales cualquiera de los tres! ¡Oh, se le fue el pino y cumbre todo! ¡¡Ahhhh! Hola, somos el cocodrilo Se la aimos en la otra Solo, solo, solo. Solo filmar. Se la llevó solo. Uno, dos, tres y ya está ahí. Eso, así se hace, pelito lindo. ¡Vamos, vamos! ¡Bol! 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 T.J., very nice. Unselfy. Good job. T.J. Gracias.